La Iglesia es una fuerza imparable que prevalece contra el mismo infierno. La Iglesia es una comunidad del reino, dinámica y elegida por Dios para establecer su reino en la tierra. La Iglesia es el plan A de Dios para traer al mundo sanidad integral. ¡No existe un plan B! Hoy en día, muchas iglesias batallan en relacionarse con la Iglesia primitiva, la Iglesia establecida por Jesucristo. Muchos de los cristianos del mismo modo batallan para relacionarse con el mandato original de Cristo, esto es, hacer discípulos. Sin embargo, el mandato de hacer discípulos es la misión primaria de la Iglesia, la única estrategia dada por Cristo para traer el reino de Dios a nuestro mundo quebrantado. El discipulado da inicio fuera de las cuatro paderes de la Iglesia, esto es, en nuestras comunidades, nuestras escuelas y nuestros lugares de trabajo. Mientras nos dirigimos juntos hacia Cristo, descubrimos que crecemos al ayudar a otros a crecer. Mientras vivimos para los demás y les ayudamos a crecer en Cristo, nosotros mismos estamos siendo cambiados a su imagen y semejanza. Este mandamiento de hacer discípulos es extendido también a nuestros jóvenes, a menudo son ignorados como participantes en esta gran comisión. Mientras que muchos piensan que los niños no juegan un papel importante para el llamado de Cristo para ser discípulos, las estadísticas nos muestran que los niños y jóvenes son una fuerza potente y eficaz, una demografía subestimada en la Iglesia que desesperadamente necesita ser facultada. No hay plan B es un llamado para cada persona en la Iglesia de Cristo, de once años de edad en adelante. No vivir para ellos mismos, sino para sus vecinos. Es un llamado a ser guardián de su hermano y traer el reino de Dios a su familia, su comunidad y su nación a través del discipulado. Gracias por ver el video.